Un taller para hacer mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves podría ubicarse en el aeropuerto Alfonso Aún y Aragón con la articulación de esfuerzos entre la Gobernación, la Alcaldía de Cali, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial y otras entidades que buscan potenciar este servicio en el puerto aéreo. Airbus vino a querer montar un MRO que es mantenimiento y reparación de aviones y tenemos muchas fortalezas, tenemos la Fuerza Aérea que tiene ya un trabajo aeroespacial, tenemos un aeropuerto que está certificado, para esto pues lógicamente tenemos que hacer un estudio y un trabajo en donde las aerolíneas puedan conocer de nuestras ventajas competitivas y de esa manera poder montar esto. Geográficamente la ubicación del valle en Latinoamérica es privilegiada, adicionalmente también cuentan con personal capacitado y adicional tienen un clúster de compañías que pueden darle soporte a esa industria aeronáutica. Se espera que en tres meses el proyecto esté estructurado para tener el MRO en el departamento, lo que será clave para jalonar inversionistas. Diferentes aerolíneas que tengan aquí su espacio para poder que lleguen y sobre todo generar un hub alrededor, un clúster alrededor de aeropartes, un despliegue del talento humano en estas nuevas ingenierías que tendríamos aquí en el Valle del Cauca.